La más fervorosa simpatía del público a partir de ser con ustedes, de ustedes y para ustedes el concursante predilecto. Por favor, Pepe, vamos a ver. ¿Viene usted con ánimos de ganar el concurso? Hombre, ánimos no me faltan. Depende de cómo me funcione hoy el carburador. A ver cómo dejas al gremio, Pepe. Descuida, Cristóbal, que voy a echar el resto. Vaya, por lo que veo ya le ha perdido a usted el miedo al micrófono. Que se crea usted eso. A este bicho le tengo yo más pánico que a un camión de 20 toneladas cuesta abajo y sin frenos. Muy bien, amigo Pepe. ¿Qué va usted a cantar? Pues una canción que quiero dedicar a todos mis compañeros del volante aquí presentes y a los que están en ruta. Y también a una simpática señorita que me está escuchando. ¿Puedo saludar? Pues sí, señor. Linda, soy Pepe. Adelante, maestro. Aquí, ¿habéis oído? Ya la busca o Pepe sustituta a la maestra. ¿En cuánto se entere la que se va a armar? Pero no decían que eso había terminado. Calla, si es que él viene. Vamos, chicas. Menos rabia de trabajar. Que hay que entregar todo esto a primera hora de la mañana. ¿Habéis oído? Que no lo vuelva a repetir. Con el capote que él le bordó, cierta bocita que él le quería. Juan Manuel con alegría, aquella tarde se presentó. Por el capote de Vega, él de paseo cambió y le tiró a la bocita y ella clavó. Torero, 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 torero valiente te quiero. ¡Hala, Pepe! ¡Anda, valiente! Así se canta. Torero, 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 torero valiente te quiero ser. El que se juega en la plaza, el alma y vida por mi querer. Ruge la plaza de espetación, viendo del mozo la gran faena. Juan Manuel está en la arena, que en la barrera su corazón llega la hora suprema. Estoy de luto, apague la radio. ¡Imposible, señor! ¡Si es Pepe el que está cantando! ¡Olé, eres el más grande! Torero, 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 torero valiente te quiero. El que se juega en la plaza, el alma y vida por mi querer. ¡Venga, venga! ¡Hasta que los aplausos se echen humo! Atención, atención, señores oyentes, mucha atención. Después de oír a esta delirante ovación y por una abrumadora diferencia a su favor sobre su adversario, queda proclamado campeón indiscutible de este concurso, Pepe García. ¡Atención, compañeros, todos! ¡Un momento de silencio! Dedicamos este homenaje a nuestro destacado compañero Pepe García, que con su triunfo a través del éter de los micrófonos, acaba de instalar a nuestro anegado gremio en la mansión de la... ¡Gracias! 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 Gracias.